Y más la de Fernando porque era un jugador que era trascendental en el equipo. ¿Esto es contra Perú? Sí, esto es contra Perú. Sacamos un muy buen resultado porque dominamos todo el partido. Incluso ante un fallo del árbitro nos cobró un penal en contra y Rodolfo lo pudo atajar. Y luego en el segundo tiempo viene esta jugada del Pato que convierte el gol. Este partido ya aquí en Montevideo nos habíamos puesto en desventaja 1-0. Pero siempre dominando a nosotros. Y bueno, viene esa jugada de Diego por derecha, el centro, el cabezazo mío. Y por suerte se convirtió en gol que nos dio el empate definitivo para lograr el pase a la final.